¡Suscríbete al canal! ¿La chingada está ahí contigo? No, sí me habló. Me habló de la pincha ruca esa. Esa de Ernestina Gallardo. No, no está aquí conmigo. Pero este es su celular. ¿Qué pasó con Garnica? Pues no creo que ese güey pueda hablar para contártelo. Anda muy ocupado, anda muy lejos el cabrón. Y lo mejor será que no preguntes más por ese cabrón. ¿Te quedó claro? Arre. Ay, mi amor. No tengo la impresión de que esta herida se te va a infectar. No sé por qué. Tengo un tipo de antibiótico aquí. Pues ya esta herida le da por fregar. ¿Qué pasó a mi socio? Se le atravesó una hembrita en el camino. Pues que se me despidió. No me cojas de creer, güey. No, 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 no. ¿Usted me vas a sentar aquí que me ensucia el mueble? Ay, 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 ay. Espérate, espérate. Veamos. Yo sé que están muy maltrechos. Ya, siéntate. Que quedaron vueltos mierda. Pero hay que decir una cosita. Si el señor Rivero estuvo metido en este operativo es porque la orden vino de muy arriba, muchachos. Pues sí, a legua se ve que el Super Javi y el Chacortita están bien parados en el gobierno. Y eso es el Aurelio. Así que vamos a pensar cómo nos bajamos. Bueno, yo por el momento voy a traer más agua caliente. ¿Quiere que les traiga algo más? Un tequila para el dolor, por favor. Venga, yo le voy ayudando, mijo. Va a tener que sacarme la bala, mi alma. Aunque te metan en esto, pero solo confío en ti. Destrúyelo. Nomás quería saber con quién andaba en tratos el difuntito, pues. Ahí estamos. Dámelos por menores, Rivero, te escucho. Hasta el momento hemos contabilizado 14 muertos y 36 heridos de los nuestros, señor. Detuvimos a 23, pero no hemos contabilizado a sus muertos. Pero se puede decir que es un balance positivo. Si hubiéramos capturado a los cabecillas, señor, desde luego. Que sí, pero no lo hicimos. Tenemos muchos muertos y heridos de gravedad, señor. No seas pesimista, Rivero. Dimos un gran golpe y hay que manejarlo así. ¿Hay prensa ahí? No, señor. Acordonamos toda la zona. Bueno. Hoy en la noche voy a dar una conferencia de prensa. Las cosas están bien. También hoy detuvimos a Bernestina Gallardo. Ha sido un gran día, Rivero. Manténme informado, ¿sí? Dimos un gran golpe a esta gente. Por fin encerré a la cabeza. Hoy se da la noticia de lo de mi boda. ¿Qué, Ignacio? Aunque tengas esa cara, las cosas están bien. No podrían estar mejor. Encárgate, por favor, de los detalles de la conferencia de prensa. No le dejó. Échese uno para limiar la concha. Con los problemas que se van solucionando, mijo. Por haberme quitado de encima el pinche garnico. Qué maravilloso. ¿Qué hora que sigue, pa? ¡Ay, hijo de su madre marrón, machín! Ya salimos de una, ahora vamos con la otra. Oye, mijo, tú estabas ahí cuando llamó la hija de Lencho. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que sepa lo que pasó con su hermano? Pues ahí se me la pone difícil, papá. Yo no sé detectar a la gente sin antes mirar a los ojos, pues. ¿Ves? Estás resultando un ching... Eso mismo es lo que voy a hacer, mijo, fíjate. Voy a aceptarles la invitación y la voy a mirar a los ojos. Y es que puedo con ese cuerpazo. ¿Se prendió su número o qué? Todos los números importantes. O sea, no te la ca... Pero aquí la tengo registrada. ¡Emiliana! ¿Sue a abrir la casilla, mija? No tienes que decirlo. Se me quedó grabada tu voz. Quería ofrecerte una disculpa por no haber ido a la ceremonia de tu padre, hija. En eso estoy ahora, León. Pero no te preocupes. Ya entiendo que tienes tus compromisos. No, pues me alegro un friego que nos tutemos, ¿ya? Te ofrezco mis respetos a Lencho y me pongo a tus órdenes para lo que quieras, hija. Bueno, pero ¿qué pasa, mi alma? ¿Qué me quiere decir con esos hojazos? ¿Qué te parece que el papá del hijo de la tata se llame Aurelio? Mucha coincidencia, ¿verdad? Bueno, pues no te quito más tu tiempo. Sí. Supongo que a papá lo que le sobra ahora es tiempo. Perdona, no sé lo que digo. Es que todavía, todavía no me hago la idea de que un desgraciado se aprovechó de su debilidad de esa manera. Mató cobardemente a él y a mi nana. Estoy mal, estoy mal, eso es todo, discúlpame. Tranquila, anguila, era tu papá y tu nana, hija. Eso debe ser muy triste y muy doloroso. Y pues, hija, quiero invitarte para que nos veamos por acá, por el DF, para que platiquemos. O si quieres, yo me acerco a Durango, como tú quieras, mija. Tu papá fue un gran amigo, un gran aliado. Sí, te lo agradezco, Aurelio. Me va a sentar muy bien ir al DF. Veámonos allá. Ya tienes mi número y mi palabra. En cuanto andes por acá, avísame para atenderte, mi reino. Ahí nos vemos. Hay tacos, mi hijo. ¿Qué te parece? La Emiliana va a venir para acá. Pues, si ya decidió meterse la boca del lobo, eso quiere decir que no sabe que yo me quedaré a su papá. A lo mejor me quiere ching. ¿A cuál de las dos le apuestas? ¿Me quiere ching o no me quiere ching? ¿Y eso de que esté convalesciente? ¿Pero será que ese pelado le donó el riñón a su papá, o qué? A mí todo esto sí me parece como muy raro, te digo la verdad. Aquí no hay coincidencias, cabrón. No puede haber dos Aurelios. Si yo ya sabía que esa pinca vieja estaba ocultando algo. Sí, pero... Pero ahorita no podemos decir nada. Primero que nada, tengo que calmarme y pensar qué es lo que vamos a hacer. Eso me parece muy bien. Respira profundo y quédate tranquilito que mientras tanto yo voy a calentar el agua, ¿sí? Pues hay que estar truchas, jefe. En este mundo todo se sabe. Tu papá fue un gran amigo. Un gran aliado. Papá, ¿qué pasó? Nena. Aguanta. Nena. Nena. Dime, ¿qué pasó? Papá, contéstame. No, no, fue Aurelio Casillas. Él mató a tu padre. No, 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 de fuerte, no, no, de fuerte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Claro. Por eso lo entregaste a la de antes. Y lo mataste ahora como un perro indefenso. Maldito seas, Aurelio Casillas. Maldito seas. Maldito seas. Me voy a unir con quien me tenga que unir. En el mismo diablo si tengo que hacerlo. Pero voy a enterrar en esta tierra al señor de los siglos. No me dejes flaquear. Solo te pido que me des la fuerza. Que me des la fuerza para vengarte, papá. Y a la fuerza para vengarte, papá. No. Sin 2. Ah. ¡Gracias!